hola me gusta como respuestas en el día les voy a enseñar cómo cambiar tu navegador microsoft edge de inglés a español se lo va a enseñar de una forma fácil paso a paso y con una metodología muy clara por favor no olvides suscribirse a nuestro canal y darnos un like bueno sin más preámbulos comencemos lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir a nuestro navegador microsoft edge y le vamos a dar un clic una vez se encuentra abierto nuestro navegador microsoft edge vamos a seguir a la parte superior derecha donde aparecen los tres punticos y le vamos a dar un clic ahí ahora una vez nos abra este menú vamos a ir desplazarnos hacia abajo a la opción que dice settings y le damos clic una vez nos abra las opciones de settings vamos a ir a la opción que dice languages o lenguajes y le vamos a dar clic ahí o idiomas y como podemos observar se encuentra el único idioma inglés entonces lo que vamos a hacer es ir a la opción que dice add languages que significa adicionar lenguajes o idiomas le vamos a dar clic ahí ahora vamos a buscar español y como podemos observar ya nos encuentra la opción de spanish español y le vamos a dar un clic ahí y vamos a decirle add o anexar como podemos observar en la parte inferior nos anexa el idioma español sencillamente vamos a darle al frente el idioma español en los tres punticos le vamos a dar un clic y le vamos a decir display microsoft edge in this language y le damos un clic ahí ahora que nos dice que reiniciemos el navegador entonces le vamos a dar restart y le damos clic ahí como podemos observar el cierra y abre nuevamente nuestro navegador microsoft edge y podemos observar que ya todas nuestras opciones se encuentran en el idioma español bueno amigos tengo por respuesta es un vídeo muy corto espero les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad por favor si te gustó el vídeo dadnos un like y no olvides suscribirse a nuestro canal nos vemos en una próxima oportunidad